El 18 de julio de 1830 se juró la primera Constitución Nacional. A partir de ese momento, la provincia oriental se organizó como Estado soberano e independiente. En efecto, en Uruguay se inició como Estado de Derecho junto a la Constitución que emanó de la Asamblea General Constituyente y Legislativa. Luego, de dictada la Declaratoria de Independencia, aquel 25 de agosto de 1825, surge claramente la necesidad de elaborar un documento que organizara las autoridades de la Nación y recordara los derechos fundamentales de sus ciudadanos y habitantes. Se convocó al pueblo a elegir a sus diputados, cuyo principal comité sería elaborar una Constitución Nacional. La Comisión realizó un excelente trabajo, inspirándose en los antecedentes constitucionales de Francia, Estados Unidos y España. La Constitución de 1830, jurada aquel 18 de julio, tiene la enorme importancia de ser la primera carta política que tuvo nuestro Uruguay independiente. Nuestra sociedad es el legado de todos aquellos que nos precedieron y nos corresponde a nosotros como ciudadanos mantener, proteger y mejorar ese legado para las futuras generaciones. Reitero el compromiso a las autoridades presentes de seguir trabajando juntos para construir una sociedad más justa, más equitativa y más libre.